Tengo un ángel Tengo un ángel que me guía, que discute hasta por fin, con el ángel de la guarda Tengo un ángel que seduce, solo piden que lo escuche y que no le den la espalda Ángel revolucionario, que busca en el diccionario del pecado y la inocencia Tengo un ángel que en mi mente solo me tiene presente la paciencia y la impaciencia Tengo un ángel que enamora y que apenas tiene hora para la niña de mis ojos Y que habla del presente, solo dice que la gente que se envidia en son de foco Que hacen cana el más fuerte, que me sienten diferente con el mundo y con lo ajeno Tengo un ángel que aparece, ríe y no se compadece de lo malo y de lo bueno Ángel de amor, que pena que sufriste su desamor Caístese en la hogar de la pasión, solo la tormento Ángel de amor, que pena que sufriste su desamor Caístese en la hogar de la pasión, solo la tormento No haya un tormento Y tengo un ángel que aconseja que entre el cielo y la tiniebla, solo existe tu conciencia Que la fe mueve montaña, el amor el sentimiento, el interés mueva la tierra Que si no fuera por el hombre, nuestro mar y nuestros bosques lucirían azul y verde Que hoy no se mira a las personas, por lo bueno, por lo malo y si por lo que tiene Y tengo un ángel que da suerte, pero cuando le conviene hace media miseria Y sé que solo el coraje de luchar por algo o alguien da respeto en esta vida Que enamorarse, ilusionarse, tan bello y forma parte del pecado y la manzana Que discute con cupido, que por una flecha ha sido ángel de alma congelada Ángel de amor, que pena que sufriste su desamor Caístese en la hogar de la pasión, solo la tormento Ángel de tormento Ángel de tormento Ángel mal herido, dulce compañía No me desamparen ni de noche ni de día Que me sobran los motivos para ver la luz del día Ángel mal herido, dulce compañía No me desamparen ni de noche ni de día Que me sobran los motivos para ver la luz del día Ángel mal herido, dulce compañía No me desamparen ni de noche ni de día Que me sobran los motivos para ver la luz del día Ángel mal herido, dulce compañía No me desamparen ni de noche ni de día Que me sobran los motivos para ver la luz del día Ángel mal herido, dulce compañía Ángel mal herido, dulce compañía Ángel mal herido, dulce compañía